Grande, grande Dios Yo ya no soy esclavo del temor Por eso yo lo adoro, yo no soy usted Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Oigan, ven poquito Yo soy hijo de Dios Ya no soy Oigan, tú lo adoro, vamos a ir Aleluya, mi alma, te alaba Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy yo, mi alma, te alaba Dios Ya no soy esclavo del temor Aleluya, mi alma, te alaba Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy yo, mi alma, te alaba Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy yo, mi alma, te alaba Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Gracias por la libertad, Dios Gracias porque en Cristo somos libres, aleluya A su nombre y a su gloria Grande el Señor Jesús Grande Dios, aleluya Grande Dios, aleluya Grande Dios, aleluya Grande Dios, aleluya Yo los siga bendiciendo en este día del Señor Amén Los unimos, amén, al saludo de la pastora Vive Dios, aleluya Saludamos a nuestro hermano Felbín, gloria a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Familias, niños, niñas, jóvenes, damas, señoritas Y a todos nuestros hermanos, amigos, familiares Que están a través, compañeros A través de nuestra página Y a aquellos que se unirán luego Saludos bien especiales A nombre de nuestro Señor Jesucristo De la Iglesia Pentecostal de Vanici Que está radicada aquí en el 2232 West Columbia Avenue Y City Florida 34741 A nombre de mi amada esposa La pastora Neira Pérez A nombre de nuestro hijo, amén El primogénito, el pastor Joseph Manuel Villalongo Pérez Nuestro hijo de Muel Antonio Villalongo Pérez Y nuestro tercer hijo, amén Querida sea David Villalongo Pérez Gloria a Dios Así que, ya con esta introducción Y con el deseo, ¿verdad? De escuchar palabra de Dios A esa computadora le faltan letras Amén Pero sabemos que estamos en el libro de Amós El grande Jesús El capítulo 7 El profeta Amós Capítulo 7 Y versos Del 7 Al 8 Amén Bajo el tema La plomada como marco profético Grande el Señor Jesús La plomada como marco profético Profeta Los profetas menores En el Antiguo Testamento Y se le da el nombre de profetas menores Porque la amplitud, ¿verdad? En el caso de los mayores Sus capítulos son mucho más extensos Y se le llama a los menores Porque sus escritos son más limitados Por eso se le conoce como los profetas mayores Y profetas menores Y estamos en este caso En el profeta Amós Capítulo 7 Versos del 7 Al 8 Mientras se acerca nuestro amado compañero Amén Romualdo Vélez Paraval Así lectura a esta poderosa palabra del Señor Recordemos que vamos a estar bajo el tema La plomada Como marco profético Gloria al Señor Aleluya Ya tenemos la cita bíblica Amén 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 Pues entonces leemos para la gloria a Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Me enseñó así He aquí El Señor estaba sobre un muro Hecho a plomo Y en su mano una plomada de albañil El Señor entonces me dijo Que ves Amós Y dije Una plomada de albañil Y el Señor dijo He aquí Aquí yo pongo plomada de albañil He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel No lo toleraré más Gloria al Señor Amén Dios añada mención a su palabra Amén Bendiga de manera especial al compañero Romualdo Vélez Amén Se pueden sentar Gloria a Dios Me enseñó así He aquí el Señor estaba sobre qué Sobre un muro hecho a plomo Y en su mano una plomada de albañil Repito Me enseñó el Señor He aquí El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo Y en su mano una plomada de albañil Amén Pregunto a la compañera El Señor entonces me dijo Que ves Amós Una pregunta directa Verdad de parte del Señor Al profeta ¿Qué ves? ¿Qué observas? Y yo creo que No es lo mismo En una manera simple Uno Decirle a una persona ¿Qué ves? Cuando lo hacemos a manera de pregunta Enfatizamos Y buscamos Que la persona ¿Qué? Fije su atención A ese particular ¿Qué ves? Una coma ¿Qué ves? Amós Llama la atención Hacia el hecho De lo que Él le va a mostrar Quiero que observes Pero ese observar Tiene que ser Con detenimiento Con sentido Porque a veces usted mira algo Observa algo Los psicólogos utilizan mucho Esa técnica Donde Muestran un dibujo O una figura O varias figuras Y comienzan a preguntarle A la persona ¿Qué observas? ¿Qué puedes ver? La persona quizás Dice unos ojos Unas manos Una carretera Un camino La persona comienza A expresar Lo que se imagina Que está viendo Y a veces Créame Que lo que la persona Se imagina Que está viendo No es A veces es un dibujo Que está Al revés Y cuando usted Lo endereza La persona dice Wow Yo creía Que estaba viendo eso Hay ocasiones Que pensamos Que estamos viendo Algo a nuestra manera Porque lo estamos viendo Al revés Pero cuando Dios Lo endereza Y te dice Observa Mira ¿Qué ves Iglesia? Y dije Una plomada De albañil ¿Quién me define aquí Que es un albañil? De la gente que sabe ¿A qué se dedica Un albañil? ¿A qué se dedica? Trabaja Trabaja Con concreto Mayormente con paredes Muros Bloques Ladrillos Esa persona Que se encarga De trabajar en ello Y el Señor Y el Señor dijo He aquí Yo pongo Plomada De albañil En este caso El Señor Toma la figura Del albañil Él está diciendo Yo voy a poner En otras palabras Voy a tomar La posición De un albañil ¿En medio de qué? Ahora no era Para construir Una pared No era para Construir un muro Era para qué Para colocarlo ¿Dónde? En medio De mi pueblo ¿Cuántos pueden adorar al Señor? En medio De mi pueblo No Lo toleraré Más Vamos a definir La palabra Marco Recuerden que el tema La plomada Como marco Profético El marco Es como una Es como si fuera Esa referencia Documento Que establece Una base En áreas Específicas Un marco Es Un documento Que establece Una base En áreas Específicas Fíjense Fíjense que Cuando hablamos De la plomada La plomada No la utilizamos Para un techo Nunca lo he oído Para tirar Una torta Amén Como le llamamos En Puerto Rico Amén No es para eso Se usa Es una Herramienta Para usos Específicos Vaya tomando Y vuelva A la pregunta Que ves La pregunta Que le hace Que ves A vos Que estas pidiendo Hoy iglesia Si usted esta observando Cada uno De estos dibujos O estas palabras Al fondo Tienen lo que es Una plomada Si usted nunca Había visto Lo que esta en el fondo Es una plomada Pero más adelante La vamos a definir Hoy nos quedamos En la introducción Documentos Que establecen Una base En áreas Específicas Se utiliza En otras palabras El marco Es una Referencia Para áreas Específicas No se puede usar En todas Las áreas Como en el caso De la plomada Repetimos Usted no la usa Para un techo Usted la usa Para muros Para paredes Continuamos El trabajo De amos Era pastor Pastor de rebaños Era un pastor De iglesia Tanto de rebaños Pequeños Como de vacunos Rebaños grandes En el momento Que Dios Le hace el llamado Por eso es que Él dice En un momento dado Yo no soy profeta Yo soy pastor Yo soy bollero Pastor Rebaños pequeños Bolleros Rebaños grandes Él hacía Las dos funciones Yo soy pastor Soy bollero En otras palabras Dios Lo está llamando Para llevar a cabo Una misión Y Él está diciendo Al Señor Yo no soy profeta Dios Yo solamente Soy un pastor Un simple pastor Yo solamente Soy un bollero Soy alguien Que cuida Rebaños pequeños A ver Y cuido también Rebaños grandes ¿Por qué Dios Lo llama? La gente Se había extraviado Gravemente De su camino Y más adelante Voy a adelantar Amos Este profeta Es llamado Para predicarle Al reino Del norte Llamado Israel Recuerden que Después de Salomón De los 40 años Del reinado De Salomón Israel se dividió En la parte norte Y la parte sur Diez Naciones En el norte Y dos Naciones En la parte sur Llamada Judá Amos Es llamado Para predicarle A la parte norte Se habían Descarriados Gravemente Por 150 años Mira el tiempo Que Dios le dio Hoy la humanidad Tiene mucho más Han pasado Cerca de 2019 Años Y todavía En esta época Hay gente Decir Desde cuando Dicen que el Señor Viene Y no ha venido A un gente Dentro de la iglesia Amén Saben que el Señor Viene Pero no están Preparados Para esperar Ese momento Tan glorioso ¿Cuántos adoran La gloria de Dios? 150 años Diferentes profetas De diferentes maneras Diciendo La reina del norte Dios Ha puesto La plomada Sobre ustedes Que pasaba Con el reino Del norte Israel Establecieron Sus propias Normas De adoración Establecieron La manera En que ellos Querían Adorar A Dios Así tenemos Mucha gente Dentro de la iglesia Y estoy hablando De mi general Que establecen Sus propias Normas De adoración A Dios Tienen Como referencia Y me voy a Adelantar Tenemos Como referencia Como plomada La palabra Para que caminemos Resto Pero estamos Adorando a Dios A nuestra manera A nuestro gusto A nuestro antojo Aleluya Pero Dios Tiene la plomada Sobre la iglesia Pentecostal Dios Dios Está mirando A ver Quien está derecho Y quien está torcido Dios Está diciendo Hoy Me está diciendo Humildemente Como pastor Aleluya Amén ¿Qué ves? Canta mi palabra Yo no sé Si usted está aquí En este libro Adoraban a Dios Bajo sus propias Reglas Y ya habían Comenzado A adorar A otros Dioses Amor fue enviado Para revelar ¿Qué? El pecado En medio Del pueblo Y para llamar Al pueblo A qué Al arrepentimiento Número uno Al decirle Que tenían Que regresar Su corazón A Dios O enfrentar Un juicio Inminente O endereza O endereza Tus caminos O Dios Te juzgará Dios Usa la plomada Para mostrarle A la gente De Israel Que habían Comenzado Bien Que habían Comenzado A caminar Derechos Pero ahora Pero ahora Sus caminos Estaban Totalmente Torcidos Porque habían Comenzado A construir Su vida Sin una Referencia Correcta Que se llama La palabra De Dios Estaban Atrayendo Juicio De acuerdo A los Estándares Inmutables Recuerden Que la palabra Inmutables Significa Que Que no Cambia Que dice Hebreos 13 8 Que dice Hebreos 13 8 Ah eso Era para Antes Eso era En el Antiguo Testamento Que Dios Le exigía Al pueblo Pero que dice Hebreos 13 8 Que Jesucristo Es que Es el mismo Ayer Es el mismo Hoy Y por los Siglos No se Equivoquen La referencia Sigue siendo La misma La plomada Está puesta Y nuestra vida Tiene que andar En camino Recto En camino Derecho No torcidos Isaías 28 17 Y ajustaré El juicio A cordel Por si usted pensaba Que eso me estaba Y ajustaré El juicio A cordel Yo veía Mis tíos Y familiares La mayoría De ellos Pues casi todos Albañiles Y lo vi En muchas ocasiones Utilizando Este instrumento La plomada Y después Que ellos Utilizaban La plomada Para no tener Que estar Todo el tiempo Con la plomada Utilizaban Mi amada pastora Compañero Daniel Gutiérrez Que conoce Utilizaban Unas reglas Pero esas reglas Tenían que estar ¿Qué? Derechas Yo sentaba Que ellos La colocaban En el suelo Y con el ojo Miraban Que no hubiese Dolfeduras Que estuviera ¿Cómo? Derechas Y si estaban Derechas Con la plomada La colocaban En los diferentes Extremos Y comenzaban A amarrar Unos cordeles Y se dejaban Llevar Alaba La gloria De Dios Se dejaban La referencia Eran los cordeles Y entonces A través De esos cordeles Con el martillo Que es la palabra Le vi mandando Al bloque A amas Padre mío Justa ya Si yo no sé ¿Cuándo están Entendiendo hoy? Todo es que Estén entendiendo Adore la gloria De Dios Soy un Lamento ¿Alguien dijo? Y un Lamento Y un Lamento ¿Qué dice? Mucha gente ¿Qué ha pasado? Se pregunta La gente se preguntaba ¿Qué ha pasado? Vuelvo a eso Veía a las personas Que conocía Yo preguntaba Desde pequeño A mí me gustaba Estar con la gente Grande Con la gente Mayor Y le preguntaba Mis tíos ¿Qué es eso? Me decía Manuelito En toda una plomada ¿Para qué se usa Eso tío? Para que estas paredes Queden derechas Y esa regla Para no estar Todo el tiempo Utilizando la plomada Con esta plomada Tiramos las reglas Si la regla Está derecha Las paredes Tienen que estar derechas Como esta palabra Está derecha Nuestra vida Tienen que andar A la palabra Aleluya Oiga Dios Quédate No se vaya nadie Hoy por esa puerta Sáparabachamba Oh gloria Dios Aleluya Hoy la plomada Está en este lugar Y Dios Está examinando A ver si tu vida Y mi vida Está derecha Cantada ¿Y qué hacían Mi hermana Rafaela Y los Robert Compañero Romualdo Vélez Comenzaban entonces A colocar A cierta Distancia De acuerdo a El tamaño De los bloques Este era un bloque 4 por 6 2 por 6 Comenzaban entonces A colocar Todos estos cordeles Y yo veía Que iban Colocando el bloque Y se pegaban A ver si el bloque Estaba bien puesto Y si no saben El martillo Aleluya Y empezaban A medir Hermano Jesús Vázquez Con el martillo Clap 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 Hasta que el bloque Llegaba Al lugar Aleluya Y cuando llegaba Al lugar Ellos entonces Se seguían Y yo veía Aleluya Oiga como mis tíos Se sonreían Aleluya Como diciendo Esto está quedando bien Aleluya Y yo observaba Todo aquello Quizás yo no sabía Por qué estaba Observando aquello Pero hoy comprendo Por qué yo observaba Aquella promada Y por qué yo observaba Aquellos cordeles Aleluya Aleluya Hoy el martillo Está en las manos De Dios Hoy los cordeles Estaban Sabiando Los cordeles Están puestos Y Dios Nos está dando Martillitos Gracias a Dios Que es un martillo No es un marrón Porque lo que Él quiere No es destruir Lo que quiere Es edificar Nuestras vidas Más adelante Vamos a ver Si usando el martillo Tú no te enderezas A ver lo que le pasa A las paredes Que están torcidas Vamos a donar La gloria De Dios Aleluya Dios usa las plomadas Repetimos Para mostrar A la gente de Israel Que habían comenzado Bien El apóstol Pablo Le dice a los gáratas ¿Quién os turbó Os fascinó Si ustedes comenzaron Bien esta carrera ¿Qué pasó Que están dolbados Que ahora veo Que están torcidos ¿Qué pasó Si habían comenzado A caminar Restamente Pero ahora Habían construido Su vida Sin una referencia Ya no estaban Las reglas puestas Ya no estaban Los cordeles puestos Y por más Que el carpintero Trate Con el martillo De enderezar El bloque Si no hay Una referencia La pared Queda torcida Yo no entendí Pastor Están tratando De llevar Sus vidas Sin una referencia Y tu vida Y tu vida está torcida Dios estableció Y establecido Claro Lineamientos Los cuales están Preservados Con su palabra Están ahí Establecidos Que nosotros Que nosotros Que nosotros Le estemos buscando Como dicen En mi país En Puerto Rico Como dicen Si usted le está buscando Cinco o seis patas El gato Ese es su problema Pero el gato A no ser que sea normal Tiene solamente Cuatro patas Aunque quiera Perle dos Aunque quiera Perle seis Tiene cuatro patas Aunque creas Que la Biblia Tiene texto Donde podemos Acomodarlo A nuestra manera De vivir Te equivocaste La vida De la palabra La palabra Es recta No está torcida Y ajustar el juicio A colder Esos eran los colderes Que habían En esas reglas Pero esas reglas Repetimos Ya habían pasado Por el proceso De haberse Recolocado Que La plomada Y veía En muchas ocasiones También Que lo dice El texto Con todo El que usaba En la plomada Había otro Instrumento Para verificar Que la regla Estuviera bien A nivel La justicia Usted sabe ¿Cuántos saben Aquí Que es un nivel Cuando se estaba Colocando Se colocaba Valga la redundancia La plomada La plomada Pero todavía Mi hermano Armando Para verificar Que todo Estaba bien Utilizaban un Nivel Esto es un nivel 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 Se le colocaba Se le colocaba El nivel Y esto Tiene una burbuja Y la burbuja Tiene que quedar Entre medio De las dos líneas Y cuando El albañil Verificaba Oiga Nada Que es puesto Aplomada Puede quedar Torcido Que daba Exactamente Pero todavía El albañil Quería verificar Que todo Estaba bien Amba Padre Alguien aquí Me está entendiendo Tomáscate Mi gracia Pueblo Hoy tengo La plomada Vestita Las tallas Con el Guión ¿Cuántos Pueden Adorarlo? ¿Cuántos Pueden Adorarlo? Yo estoy Aquí Dice Las tallas Son Estoy Observando Decía Señor Con la pastora En el altar Ella veía Un ángel Para el área Por ahí Donde estaba El hermano Compañero Daniel Gutiérrez Vio otro Quizás Hace como un mes Yo le dije a usted Que para la parte Derecha Había un ángel Observando Hoy tienen La plomada Y están Verificando A ver si nuestras Vidas están Derechas Y no solamente Tienen Dicen Acojaré Ajustaré En otras palabras El juicio Acorder Y a nivel La justicia Estoy verificando Que todo Esté bien Que todo Esté El resto Que todo Esté Correcto Amos Que no es Alma Mía Dura La gloria De Dios Abre Y granizo Barrera El refugio De la mentira Utiliza aquí Una metáfora Pero esta metáfora En la segunda oración Se convierte Más que en una metáfora En una alegoría Porque tenemos Dos metáforas Y cuando hay dos metáforas En una oración Se le llama Alegoría No metáfora La alegoría Es una metáfora Pero extendida Pero se le llama Alegoría En la gramática Y granizo Barrera ¿Por qué? El granizo Barre Literalmente No barra Es una metáfora Porque está Atribuyéndole Al granizo Que puede Barrer Limpiar El refugio De la mentira En otras palabras Sacar La mentira Afuera Ay Dios mío Consíganme con el cómodo Por ahí por favor Santo Dios Alegó Santo Jesús Santo es el cordero De Dios Digno de mi alabanza ¿Qué será lo que Dios quiere Que te diga aquí? ¿Qué sería de mí Si tú no estás? Si tú no estás Aleluya Santo Jesús Aleluya Aleluya Santo es el cordero de Dios Digno de mi alabanza Salídalo 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 Dios Digno de mi alabanza Dios mío Digno de mi alabanza A eso le toca A eso le toca a Petra Eso le toca a Juana En casa nada Tiene nombre Ni la escoba Ni el mambo Ni la cocina Ni la estufa Ni los calderos Ni la nevera No la nevera La tiene todo el mundo Oiga Que cosa Todo el mundo Quiere la nevera Pero nadie quiere El fregadero Ni la estufa Ni el baño Ni el piso Ni el mambo Ni la escoba En nuestra casa No tiene nombre Cualquiera de nosotros Muchachos Amén Puede cogerle escoba El mambo El fregadero Amén Los tres muchachos De casa Poco que muchos Saben Cocinar Si pasan hambre Y pasan porque quieren Porque hasta un montón Te ponen Con agua hervida Que usted tiene que ver No tiene que volarlo Después que tenga Bastante agua De hecho hay Que se sacoche Pero hay lugares Donde Cuando vamos a barrer Se le hace un poquito Difícil Mi hermano Pito Mi hermana Naya Que estaba viendo Y que hace Si es debajo De este banco Un poco difícil Te produce Y lo que está Ahí que la escoba Logra coger ¿Qué pasa con eso? Ay yo no estoy Entendiendo ese lenguaje No, no te hagas Tú estás entendiendo Y granizo Barrera El refugio De la mentira Lo que está Escondido Debajo del banco Lo saca Lo saca Nada Queda oculto Lo que está Escondido Sale Fuera La plomada Está puesta Y el alba Y el alba Por excelencia Está mirando Nuestras vidas Amor ¿Qué ves? Y yo estoy Viendo hoy Pastor Una plomada En este lugar Sobre nuestras vidas Canta mi palabra Cuantos adoran La gloria De Jehová No solamente Si acaso La escoba Pero usted dice La escoba No logra sacar Nada De completo La escoba No logra sacar Todo el sucio Tiene razón ¿Qué dice la segunda parte Del texto? Y aguas Arrojarán El escondrijo Lo que no sacó La escoba Lo va a sacar El agua ¡Sube! Santo Jesús ¡Aleluya! Pastor ¡Vamos! ¡Vamos! Santo es el Condero de Dios Digno de mi alabanza ¡Aleluya! ¿Qué sería de mí Si tú no estarías Permíteme Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme Y mostrarme a tus pies Amén Jesús Aleluya ¡Oh! Pastor La escoba Pastor La escoba No logra sacar Nada Pues Dios Te dice La escoba No logra A mí Sacar Nada Pero tengo Algo más Te tengo Una sorpresa El agua Saca Lo que la escoba No puede sacar Lo que está En el escondrido Lo que está Oculto Lo que está Escondido Lo que está En las esquinas El agua Que es la palabra Lo saca A su nombre ¡Gloria! Siga Pastor ¿Qué es y para qué se usa una ploma? Estábamos identificando hace unos minutos Es una cuerda Que en un extremo Tiene un peso de plomo Y qué bueno que usted tiene la ilustración ahí ¿Verdad que sí? Que cuelga Debido a la fuerza De gravedad Una física Que todos conocemos Que todo lo que sube Tiene que bajar Todo La pierna Dios la hizo Con esa fuerza De gravedad Si no estuviésemos nosotros Como en la luna ¿Verdad? Sirve como referencia Cuando se construye Un muro O una pared Para asegurarnos Que esté Recto Y que no Se venga Abajo Es un instrumento Utilizado En la bandilería Para verificar Si una pared Está Derecha Una pared Que no está derecha A la larga ¿Qué va a pasar con ella? Se derrumba Y aquí la importancia De usar Una plomada Importante Que está construyendo Importante En una iglesia La enseñanza La educación De la palabra Aquí usted No tiene excusa Salir por esa puerta Y decir Que no entendí El mensaje Del domingo Porque lo está viendo 100% 10% Porque lo está Escuchando Y un 90% Porque está viendo Cada definición Si la pared No está derecha El albañé dice Ernesto Esto Me importa Esto es para Para pasar el tiempo Pastora Mi hermano José Conde Comienza a construir Mi hermana Evelyn Sin usar Una plomada Una regla Para no tener Que estar Todo el tiempo Colocando la plomada Y unos cordeles Que la Biblia Habla de ellos De un extremo A otro De las reglas Que tienen que estar Como esas reglas Derechas A nivel Para entonces Ir Con el martillo ¿Qué dice Jeremia 23 29? ¿Qué dice Jeremia 23 29? Va con el martillo Miren Clac 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 Y yo recuerdo Yo observaba Mi hermana Magal Y yo observaba A mi me gustaba observar Y yo veía A mi hermana María Ando vestido Y a mi persona Amigo Con ese martillo Clac 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 Oiga lo alegre Y yo